Abel Méndez, director del Laboratorio de Habitabilidad Planetaria de la Universidad de Puerto Rico. Bien, buenas, buenas. Para mí es un placer estar aquí con ustedes hablando un ratito de la habitabilidad de los planetas. Gracias a los organizadores por la invitación. Bueno, yo les voy a estar hablando algo más específico sobre la habitabilidad, es cómo medirla para los planetas, ¿verdad? Esto es algo, es un tema interesante que combina la parte de la física y la biología. Quiero confirmar que pueden ver mi pantalla, mi presentación. Sí, Abel. Sí, pues mire, yo les voy a estar hablando sobre cómo medir habitabilidad. Hola, mi nombre es Abel Méndez, dirijo el Laboratorio de Habitabilidad Planetaria de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo. Esto está cerca del Observatorio de Arecibo, conocido internacionalmente, y por lo tanto también hacemos investigación allí, que también les mencionaré algo de esto. Lo pueden seguir en las redes sociales como profesor, prof. Abel Méndez. Bueno, yo les voy a contar la historia de los planetas habitables primeramente, ¿verdad? Para tener un contexto de referencia. Los primeros planetas en otras estrellas, también conocidos como esos planetas, se descubrieron en 1992, y esto fue precisamente en el Observatorio de Arecibo. Estos primeros planetas que se descubrieron, pues, son planetas alrededor de unas estrellas pulsantes, unas estrellas que tuvieron el fenómeno de supernova, y lo que quedó es el núcleo de la estrella. Y posiblemente luego de que la estrella explotó como una supernova, pues, estos planetas se formaron del material restante. Bueno, estamos hablando aquí de unos planetas en unas condiciones bien extremas, y para nada que pudieran ser habitables. Ahora, los planetas que podemos considerar como potencialmente habitables, ¿verdad? Y esta es la forma correcta de llamarlos a ellos, porque no podemos estar seguros si son habitables o no en este momento, por varias razones que ya les explicaré. O sea, que debemos enfatizar que son potencialmente habitables. Pues se descubren, bueno, se empiezan a anunciar, vamos a decir, en el 2007, ¿verdad? Los observatorios europeos del sur, pues, a través de unos investigadores, hacen el reclamo de que detectamos un planeta alrededor de la estrella Gliese 581c, y este planeta parecía estar en la zona habitable. Pero poco tiempo después de este anuncio, pues, se confirma que las propiedades de la estrella estaban un poquito más, era un poquito más alta la temperatura, y por lo tanto este planeta no estaba en la zona habitable, y posiblemente era un planeta muy caliente. Sin embargo, un tiempito después, tres años después, en el 2010, se anuncia otro planeta en esa misma estrella, Gliese 581c, y este planeta, pues, estaba exactamente en la zona habitable. O sea, que tenemos este sistema de varios planetas, el C, el planeta C, pues, no, muy caliente, el B también era muy caliente, pero este G, y hasta se había sugerido hasta un H, tal vez, que sería muy frío, pero por lo menos el G tendría las condiciones apropiadas para ser habitable. No pasaron unos cuantos meses después para entrar en dudas en la existencia de este planeta, y esto es porque es extremadamente difícil detectarlo, o sea, no es tan fácil que tú estés mirando a través de la señal que te llega de los diferentes observatorios, y tú veas la estrella y el planeta como un puntito. Todos estos planetas se detectan, bueno, la mayoría, se detectan por métodos indirectos. Esto quiere decir que tú no ves el planeta, pero ves como el planeta perturba a la estrella. ¿Cómo la perturba? Bueno, le puede pasar al frente, que se llama el método de tránsito, le puede estar al orbitar, puedes ver que la estrella tiene unos movimientos particulares que se midan con espectrometría, que te indican que la estrella se acerca y se aleja porque se está moviendo debido a la influencia de la gravedad de uno de estos planetas. Y por lo tanto, así puedes descubrir que existe el planeta, y con esta información puedes saber algo bien rápido, la órbita del planeta, el periodo, la masa del planeta, si es por el método de velocidad radial, y por el método de tránsito, pues puedes saber entonces el tamaño. Muchas veces tú no puedes saber las dos cosas, tienes que tener dos métodos diferentes que puedas usarlos para determinar diferentes parámetros. Pues bueno, estos fueron los falsos anuncios en ese tiempo. Sin embargo, ya para el 2011 se empiezan a anunciar otros descubrimientos y el resto es historia. O sea que básicamente la edad del 2010 al 2020, lo que hemos estado haciendo es descubriendo estos planetas posiblemente habitables porque son pequeños, como la Tierra, quiero decir, y también están en las zonas que consideramos habitables, lo que quiere decir que tienen la posibilidad de tener agua líquida en la superficie. Para eso nosotros hicimos en el 2011, establecimos el catálogo de planetas potencialmente habitables, esperábamos en aquel tiempo que estos descubrimientos realmente no fueran muy frecuentes porque era extremadamente difícil. Ya para ese tiempo se habían descubierto muchos planetas gigantes y grandes que son fáciles de detectar, pero estos planetas como la Tierra no. Tal vez pensamos que un catálogo pues no iba a servir de mucho si lo que íbamos a tener en décadas tal vez eran dos o tres más. Pero no, realmente, pues rápidamente empezaron a aparecer muchos descubrimientos de estos planetas, o sea que valió la pena hacer el catálogo. Y una de las cosas iniciales que hicimos fue determinar, empezar a tratar el problema de cómo medir la habitabilidad de estos planetas con unas ideas de usar dos sistemas. Un sistema para medir la habitabilidad, un sistema para medir similitud, que eso es lo que precisamente trabajé en este artículo con Schultz-Makut. Y aquí tenemos una foto, ¿verdad? Con dos estudiantes míos, Nicole Torres y Marco Jusino. Esto fue la conferencia de Astrobiología 2019. Y Dirk y yo, pues ahí nos volvimos a reunir y a hablar y contar historias de todo lo que ha pasado en todo este tiempo. Ahora, este sistema de medir habitabilidad, como les dije, es en dos partes. Una parte es medir la similitud. Y eso es lo que creamos, un índice de similitud con la Tierra. Que lo que compara es unas ciertas variables, cierta información del planeta, lo que sepas del planeta, con la Tierra. Así tienes un punto de referencia fácilmente de distinguir entre un catálogo de muchos planetas, cuáles son los más parecidos a la Tierra, en comparados con los parámetros que tú puedas utilizar para medir. Y así nuestro catálogo ya hoy día, pues es bastante extenso. Tiene 60 candidatos, pero aquí yo le estoy presentando los 24 mejores. Y estos son 24 candidatos los mejores entre 4.300 planetas y otras estrellas que se han descubierto. O sea, deben haber miles y miles. Cada estrella puede tener uno o más planetas, pero solamente se han descubierto confirmados sobre 4.000, ¿verdad? Y de esos 4.000 hemos identificado 60 que pudieran tener las condiciones, pero realmente 24 parecen tener mejores condiciones. ¿Y qué son las mejores condiciones? Es que el tamaño sea menor de 1.5 veces el rayo de la Tierra y la masa sea 5 veces menor que la Tierra. Lo que sucede con esto es que si el planeta es muy grande, vas a tener el problema de que vas a tener mucha atmósfera y el planeta va a ser, no importa si tenía agua en la superficie, no va a ser líquida, va a ser sólida, independientemente de la temperatura. Si el planeta es muy pequeño, digamos tamaño Marte, pues vas a tener el problema de que no vas a tener atmósfera y por lo tanto no vas a poder tener agua líquida en la superficie. O sea, entre 1.5 y 1.5 el tamaño de la Tierra parece ser un buen número, ¿verdad? Y esos son estimados. Y entonces en este visual lo que están viendo, estos 24 mejores que el tamaño mejor con cuerda, o la masa con cuerda con este rango, claro, estos que ustedes están viendo aquí son visuales artísticos, estos son representaciones artísticas, porque realmente no podemos verlos como les dije, solamente sabemos que ellos perturban la estrella y por eso sabemos su masa o tamaño, pero no los vemos directamente. Entonces, todas estas son representaciones artísticas, o sea que lo único correcto aquí que usted está viendo en esta imagen es... Doctor Abel, ¿me escucha? Sí. Disculpe, la presentación se quedó congelada y no se están viendo las diapositivas, ¿podría verificar nuevamente? Las estoy pasando ahora, no se ve. Quedó congelada en la primera... Sí, pues yo las voy entonces a volver a compartir. Voy a compartir mi presentación otra vez. Voy a darle a detenerla. Para entonces volverla a compartir. Y ahora... Estamos viendo el catálogo de planetas, ¿no? Muchos planetas, ¿o no? Correcto, ahí está el catálogo. Sí, se movió ahora. Todavía no está expandida. Ah, que no está expandida. Ah, no se ve expandida, ok. Ah, ya entiendo lo que está pasando. Este... Tal vez el... Como tengo varios monitores... Ahora... ¿Ahora cómo la ven? Quedó dividida en... Imágenes. Ah, sí, ok. Sí, sí, sí. Estamos compartiendo... Estoy compartiendo la que no me... Déjame ver si lo puedo lograr otra vez. Claro. Así mostrando... No... 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 Gracias. Tal vez ahora. Está cargando. Se ve. Ahora. Perfecto. The first, potentially, ya. Ok, exacto. Ok, esta era la imagen que le estaba presentando de los diferentes estudios que originalmente resultaron ser falsas alarmas. Estaba hablando del índice de similitud con la Tierra, que es uno de los primeros trabajos que hicimos sobre habitabilidad en 2011 para empezar nuestro catálogo. Y me había quedado por aquí discutiendo, entonces, este catálogo, ¿verdad? Y le estaba mostrando que estas imágenes que tenemos aquí, pues son representaciones artísticas, porque no sabemos cómo es la superficie de estos planetas. O sea, que lo único correcto que usted ve aquí es el tamaño en comparación con la Tierra. Y tienes aquí a la Tierra Marte, Júpiter y Neptuno. Y veis que básicamente cada uno de ellos es muy cerca del tamaño de la Tierra, hasta por lo menos 1.5 veces más grande. Bien, y estos son los mejores candidatos que tenemos hasta el momento. Y es bien importante reconocer que cada uno de ellos puede tener una personalidad bien diferente, ser habitables en términos de condiciones propicias para cualquier forma de vida, incluyendo vida microbiana. Pero realmente no necesariamente para vida compleja o vida animal. Entonces, que podemos tener la siguiente variedad. Podemos clasificarlo, ¿verdad? Y esto es en términos teóricos, algo que pudiéramos esperar. Es que en cinco categorías, estas cinco categorías podemos clasificar los planetas y estos deben ser los más comunes. Por eso decimos que básicamente el 50% de las estrellas pudiera tener un planeta habitable como este. Y este es un planeta que siempre le da la misma cara a la estrella. Por lo tanto, un lado es extremadamente caliente y el otro extremadamente frío porque está siempre de noche. Y entonces, esto lo que va a hacer es muy difícil que tenga un océano o tal vez un poco de agua en la transición entre la noche y el día. O sea, esto realmente no es un buen planeta habitable para tener bosques, por ejemplo, ¿verdad? Y mantener un ecosistema grande como para formas animales. Pero de todas maneras pudiera ser habitable. Y esto es posiblemente lo que sea más común porque las estrellas enanas rojas son las más comunes. Y estos planetas en estas estrellas enanas rojas tienden a estar siempre dándole la misma cara a las estrellas por interacción de la gravitación con las estrellas. Podemos entonces tener planetas que sean desérticos como Marte, pero con una buena temperatura. Entonces, como tiene una buena temperatura, tal vez puede tener pequeños ríos, pequeños lagos. Nada suficiente para tener bosques en el planeta. Lo cual tampoco es muy bueno. Entonces, pudiéramos tener planetas totalmente cubiertos de agua. Esto tampoco, tanta agua no es bueno para tener una diversidad de formas de vida. Pudiéramos tener planetas superhabitables. Y estos son planetas en general que pudieran ser más grandes. Y tener, sí, continentes y océanos, así como la Tierra. Pero unas presiones atmosféricas mucho mayores. Bueno, no tanto mayor para que el agua no sea líquida, pero cerca de ese punto de transición y en las temperaturas también un poco más cálidas, más tropicales. Y tendríamos un sistema de planetas superhabitables. Eso que suceda, pues estadísticamente nos parecería que sería algo raro. Pero tal vez es más raro algo como nosotros aquí en la Tierra, que sería un planeta no con poca agua, tampoco tanta agua, de tal manera que queden expuestos los continentes y los océanos. Pues eso es realmente algo que sería más raro. O sea que el visual que les estoy presentando aquí, como les dije, no sabemos cuál es la superficie de cada uno de esos planetas. No sabemos, en otras palabras, en qué categoría de cualquiera de estas, por la cantidad de agua que tiene la superficie, no sabemos en qué categoría. Puede ser que lo que estamos viendo ahí son planetas desérticos, oceánicos, dos caras, superhabitables o como la Tierra. O sea, no sabemos eso y eso es algo que no sabemos en este momento. Pero poco a poco lo vamos a saber. El sistema más interesante de todo esto es el sistema TRAPPIST. Este es un sistema que tiene siete planetas. Y aquí, si miramos en el diagrama, tenemos aquí la estrella, una estrella enana roja. Tiene dos planetas, B y C, cerca de las estrellas. No está en la zona habitable. La zona habitable es esta franja verde aquí. O sea, que esta es la zona donde pudiera tener agua líquida si tuviera agua. ¿Verdad? Como ya dije, por si no tiene agua, pues sería un planeta desértico. Entonces, pues tal vez este D no es muy bueno porque está en el límite, pero este E y este F, tal vez este G no tan bueno porque está un poquito más lejito. Esto ya estaría como la posición de Marte. Pero como es un poco más grande, todos ellos son del tamaño de la Tierra un poco más, pues debería tener más atmósfera. Por lo cual, debería ser aún así a la misma posición que esta Marte, debería ser más caliente. Por lo tanto, esto es un sistema bien interesante. No es porque tenga los mejores planetas necesariamente, sino porque como todos están en un mismo sistema, con observar este sistema vas a ver planetas que se supone que no sean habitables en el interior por ser caliente y en el exterior por ser frío, y los que pensamos teóricamente que pudieran ser habitables. O sea, que podemos comparar en un mismo sistema, sistemas planetarios. Y cuando digo comparar es que en el futuro vamos a observar estos planetas para tratar de saber algo de su superficie. Bueno, realmente de la atmósfera es lo que vamos a poder medir primeramente. Y la atmósfera de estos planetas, tal vez estos no tengan atmósfera porque está muy cerca, muy caliente, tal vez esto sea cubierto de hielo, pero estos pudieran tener gases, ¿verdad?, que sean indicativos de algún proceso biológico como oxígeno y metano. O sea que tenemos la posibilidad en el futuro, estamos hablando, el futuro es tanto como esta próxima década, de mirar estos planetas y poder reconocer si tienen algunos gases necesarios para la vida. Fíjate que si tiene oxígeno y metano, los dos gases coexistieron en una atmósfera, es muy difícil si no hay un proceso biológico que coexistan. Pero eso no es indicador final, siempre vamos a tener dudas. Y le hago la comparación con Venus, el hecho de haber descubierto fosfina en Venus y en toda la situación que tenemos que si ese, primero si esa fosfina en Venus es un indicador de vida. Y el hecho también de que si existe la fosfina, ¿verdad? Y ahora mismo tenemos muchas dudas que realmente se haya detectado la fosfina. Pero si descubrimos un gas así, que creamos que sea un producto biológico, siempre vamos a tener la duda de que si realmente un proceso biológico lo está creando. Primero si está correcta la detección y luego sí. O sea que va a ser extremadamente difícil, buenos indicadores vamos a tener, pero bien difícil confirmar que tenemos un planeta con vida, siempre nos vamos a tener muchas dudas, pero esto es algo pronto que vamos a hacer. Y para decirle qué tan pronto lo vamos a hacer, ya lo estamos intentando, se está intentando, ¿verdad? En este trabajo lo que se hizo fue estudiar, ¿verdad? Esto fue en el 2019, estudiar la atmósfera, intentar mirar la atmósfera de un planeta alrededor de una enana roja y podemos ver aquí la luz de la estrella, esta banda es la luz de la estrella y como desciende rápidamente la luz de la estrella, porque el planeta le pasa al frente de la estrella, sin embargo cuando el planeta pasa detrás de la estrella, tú ves una pequeña disminución, esta intensidad, porque ¿sabes qué? No solamente estabas viendo la luz de la estrella, estabas viendo la luz de la estrella y el planeta combinado. La luz del planeta es simplemente el reflejo de la luz de la estrella, pero aún así estabas viendo esa pequeña señal indicativa de que el planeta está reflejando. En la forma que se refleja y se absorbe la energía, esto te puede decir que tanta atmósfera puede tener el planeta, no. La conclusión que llegaron, en este caso es un planeta que es bien caliente, esto es uno de los que se consideraba potencialmente habitable porque sería un poquito más caliente que Venus, pero ¿sabes qué? Venus es caliente y tiene una tremenda atmósfera, pero este planeta resultó no tener para nada una atmósfera densa, o por lo menos eso es lo que se cree. Y esto quiere decir, y nos da muchas dudas, de que tal vez muchos de estos planetas que creemos que tienen, y este tiene el tamaño de la Tierra, y aunque más caliente que Venus, pero no tiene atmósfera, y puede ser que entonces la interacción con la estrella durante la formación, porque estas estrellas afín a las rojas son bien activas al principio, son bien activas, esto puede producir que haya perdido la atmósfera. O sea que muchos de estos planetas que vemos en el catálogo pudieran ser también ninguna de las categorías habitables, y simplemente planetas que hace tiempo perdieron la atmósfera debido a la interacción del calor de la estrella y la actividad que ellas tienen, porque cambian mucho, son bien variables, especialmente cuando son tempranas en su evolución. O sea que tenemos aquí algo bien interesante, pero poco tiempo después, en el mismo año 2019, se observa, sí, planetas que pudiéramos considerar habitables, en este caso, el otro extremo, aquel planeta es tamaño Tierra, este es un planeta un poco más grande que la Tierra, estamos hablando de más de dos veces la Tierra, y ya cuando tenemos un planeta dos veces de la Tierra, ¿tú esperarías que tuviera mucha atmósfera? Pues sí, este planeta tiene atmósfera, y está en la zona habitable, y lo que se pudo determinar, es que los modelos indican, que lo que mejor explican las observaciones, es que tiene nubes de vapor de agua, el agua es bien común en el universo, o sea, esto no es para nada una sorpresa, pero esto demuestra que sí, podemos ya empezar a detectar los planetas pequeños, porque ya se había observado la atmósfera de algunos de los grandes, pero de los pequeños también, bueno, por lo menos en tamaño dos veces de la Tierra, pues ya empezamos en el 2019, a poder reconocer algunos indicadores de la atmósfera que tienen, y esto nos lleva entonces a que en esta década del 2020 al 2030, vamos a tener nuevos telescopios en el espacio, que van a hacer esto mejor, y vamos a poder entonces determinar de los más pequeños, de los más parecidos a la Tierra, si realmente tiene atmósfera, inclusive la composición de ella. Uno de las cantidades bien importantes para reconocer la habitabilidad de los planetas, es la temperatura de ellos, y las temperaturas, podemos hablar de muchas temperaturas que definen la temperatura de un planeta, pero vamos a referirnos a las temperaturas globales, y una forma de medirla es la temperatura de equilibrio, esta temperatura de equilibrio no es un indicador de la temperatura de la superficie, pero nos ayuda a entender cuál pudiera ser la temperatura de la superficie, y es que hay algunos planetas que tienen unas órbitas bien elípticas o excéntricas, o sea que tenemos la zona habitable aquí, y puede estar el planeta entrando a la zona habitable y saliendo de la zona habitable, y esto pues es difícil decir si este planeta es habitable o no, porque está pasando unos extremos, tiene un tiempo templado, pero tiene un tiempo bien extremo de altas y bajas temperaturas, y nosotros lo que hemos trabajado en cómo determinar la temperatura de equilibrio promedio de este planeta, o sea que temperaturas promedios experimenta este planeta, claro, si el planeta tiene poca atmósfera, pues a base de este promedio, pues va a tener que, va a tener unos extremos bien altos de temperatura, pero si tiene mucha atmósfera, la atmósfera ayuda a distribuir, el calor y atrapar el calor mejor, y es más difícil que salga ese calor, que haya cambios, lo que quiere decir que aquellos que tengan una atmósfera más densa, igual que la Tierra, o más todavía mejor, pues van a tener más temperaturas constantes, cerca de este equilibrio, de este promedio, a pesar de que estén acercándose y alejándose, o sea que tendrían unas estaciones sí extremas, no por la inclinación del planeta, como ocurre aquí en la Tierra, sino por la órbita excéntrica, pero no se apartaría mucho de la temperatura promedio, si tiene una atmósfera más densa, y eso pues sería pues algo bueno para el planeta. Ahora, pero más que la temperatura de equilibrio del planeta, nos interesa más la temperatura de la superficie, ¿bien? Esta temperatura de la superficie está relacionada con la temperatura de equilibrio, y una de las cosas que hemos hecho y trabajamos en el 2007, es cómo relacionar esa temperatura de equilibrio, que es básicamente este término aquí, con un término que se conoce como albedo, este es el flujo de la estrella, este es una constante, y tenemos albedo que es una propiedad principalmente de la superficie de un planeta, que te indica qué tan reflectiva es la superficie, pero hay un efecto de invernadero, que lo produce la atmósfera, que es esta G que tenemos aquí, y todos ellos se combinan para entonces darte la temperatura final de la superficie, o sea, algo que descubrimos, ¿verdad? Y bueno, y trabajamos en este artículo, es presentar esta ecuación, ¿verdad? Que sirve para calcular esta temperatura de los planetas, esta sería la temperatura de equilibrio, asumiendo que el albedo es cero, y multiplicado por esta constante capa, aquí que es todo esto, esto incluye el albedo, y el efecto de la atmósfera, o sea, que tienes el efecto más bien de la superficie de la atmósfera combinada en una constante, pero lo interesante fue que cuando hicimos un análisis de datos que tenemos simulados, porque no tenemos ahora un dato de la temperatura de la superficie de un planeta de estos, que en otras estrellas, pero tenemos simulaciones en dos dimensiones y en tres dimensiones, hechas de diferentes planetas, planetas con más atmósfera, menos atmósfera, pues todos estos puntos que están aquí, que usted ve aquí, son simulaciones, pero aquí tenemos al sistema solar, Mercurio, la Tierra está por aquí adentro, tiene Marte, Ceres, por comparación, Europa, Titán, que son lunas de Uran-Neptuno, y entonces tenemos aquí a Plutón también. Pues, esto que está aquí son simulaciones, y nos dimos cuenta que hay un patrón particular, que esta capa podemos restringir y conocer los valores, y lo que nos dimos cuenta es que esa capa es básicamente esta línea que tenemos aquí, ¿verdad?, en verdecito, esta capa es igual a 1, y esa corresponde muy bien para explicar la temperatura de los cuerpos en nuestro sistema solar. Sin embargo, si miramos aquí para el caso de Venus, esta capa es cerca de 2, la línea verde implica aquí, capa cerca de 2, y eso implica también todas las simulaciones que se han hecho, estos cuadritos son simulaciones de planetas, pues están, que tienen, cuando les pones mucha atmósfera, tienen estas temperaturas de la superficie, entonces lo que quiere decir que podemos definir una ecuación general, que si tú calculas la temperatura de equilibrio de cero al bedo, que es simplemente este término que tenemos aquí, solamente lo que tienes que saber es cuánto es flujo de luz en comparación con la Tierra, o la Tierra es 1, pues Venus es casi 2, Marte es como .3, .4, pues si tienes ese flujo, ¿verdad?, y lo computas, pues aquí tú tienes el rango de posibilidades, que esto es, este rango de posibilidades aquí, para cuando la atmósfera del planeta sea menos de 10 presiones atmosféricas. Venus, por ejemplo es 100, pero si el planeta tuviera 10 presiones atmosféricas como más o menos, sería esta área sombreada aquí, y esto sería entonces las posibles temperaturas que pudieran tener esos planetas, o sea que si sabemos el flujo, que es algo que sí sabemos de los planetas, podemos anticipar por lo menos qué rango, y algo de lo que usted nota aquí interesante, es que según usted se acerca más a la estrella, que serían estos valores aquí, aquí tenemos la Tierra, ¿verdad?, que recibe un flujo, aquí 10 veces el flujo, ¿verdad?, que eso está ya más cerca de Mercurio, ¿verdad?, entre más usted se acerca a la estrella, la incertidumbre en el valor de la temperatura va a ser mayor, o sea va a ser más difícil, este rango le va a dar un rango mayor, sin embargo entre más frío el planeta, más fácil va a ser de predecir la temperatura, ¿bien? Eso es otro lo que nos interesa, es cerca aquí del flujo de la Tierra, los que serían más potencialmente habitables, pero por lo menos si sabemos algo de la atmósfera, podemos decir, mira, la atmósfera no es más de 10 veces la presión atmosférica de la Tierra, pues rápidamente podemos restringir, mira, este es el rango de temperaturas posibles que pudiera tener ese planeta, y la temperatura, usted sabe que es un concepto bien importante para la habitabilidad de un planeta, ¿verdad?, que controla la razón de las funciones de los organismos, y para entrar un poquito de combinar la biología en esto, podemos hablar desde el punto de vista bien simple, los requisitos para la vida, podemos decir que son gas, aire, agua, tierra y fuego, ¿verdad?, los elementos clásicos, esta es la referencia más antigua que va a haber en esta presentación, y que en sí lo que estamos diciendo es gas líquido, sólido y energía, o sea, todas las formas de vida necesitan esto, o sea, de agua solamente no va a vivir, necesita un sólido, que típicamente se lo da la corteza del planeta, necesita de una atmósfera, y la razón que usted necesita que los tres estados de la materia estén presentes, es que los elementos necesarios, por lo menos, para el DNA, para construir la molécula básica de la vida, no todos están en un solo estado de la materia, si usted tiene condiciones de temperatura para el agua líquida, no todos ellos pueden estar en un estado de la materia, algunos tienen que estar en fase sólida, como el fósforo, otros solamente pueden existir en fase gaseosa, como el nitrógeno, que tiende a formar la atmósfera, pero no tiende a ser un compuesto que esté en la roca, a menos que sea materia orgánica, pero ya se implica que vida la haya generado, porque es muy poca la que abunda naturalmente, pues entonces, estos elementos están dispersos por esas tres fases, pues claro, esa no es la única razón, porque también necesita que esas tres coexistan, que estén en contacto, que las tres fases estén en contacto, para que esos elementos puedan pasar de un estado a otro, en otras palabras, se puedan combinar, o sea, que necesita las tres fases de la materia, más necesita que todos estos, porque eso te traen todos estos elementos, combinados en un solo sitio, más una fuente de energía, ¿verdad? Porque la vida como una máquina, pues necesita una fuente de energía, la energía puede ser solar, la energía puede ser química, ¿verdad? Varias formas de energía, para entonces mantener este estado, y este es en el ambiente que tiene que existir, pues esto es bien básico, pero lo podemos complicar un poquito más, y lo complicamos de la siguiente manera, vamos a considerar aquí, mire, aquí tenemos los cuatro estados de la materia, otra vez, aquí tenemos el gas, aquí tenemos el líquido, aquí tenemos el sólido, lo que sería la roca y la luz, y aquí tenemos una foto de un bosque tropical, como tú tienes esto en abundancia, tienes la lluvia, tienes la superficie, es roca, está en la atmósfera, hay energía, la vida es totalmente evidente, ¿verdad? Y visible, y si tienes esto, puedes entonces mantener un ecosistema, de tal manera que otras formas de vida, que se alimenten de esto, puede existir, sin esto no vas a tener muchos animales. Entonces, por lo tanto, sabemos que en la Tierra, a la pregunta, ¿cuáles son los lugares más habitables en nuestro planeta? Los bosques son los lugares más habitables. Curiosamente, pero no tenía que ser así, habitables también, los bosques y estos lugares habitables, están correlacionados también con el número de especies. O sea, no tenía que ser obligatoriamente que sea más habitable, esto quiere decir que puede mantener más formas de vida, pero que esa diversidad, esa forma de vida sea grande, pues no necesariamente tenía que ser así. Puede ser una o pocas formas de vida, pero en abundancia. Pero sí, los lugares más habitables, como los bosques, también mantienen, las zonas tropicales, por ejemplo, mantienen la mayor diversidad del planeta. Pero sí, podemos entonces mirar otros lugares del planeta, ¿verdad? Que no parecen el planeta Tierra, porque en una de estas fotos se ve la vida. Tenemos aquí los océanos, ¿verdad? Yo le esperaría que esto estuviera lleno de bosques y plantas marinas ahí, y no. Y aquí el factor limitante es el suelo, ¿verdad? Lo mejor son cerca de las costas, pero el suelo, pues, se disuelve, ¿verdad? El polvo cae y desciende, y por lo tanto, esto no tiene suficientes nutrientes para tener vida en abundancia. Lo mismo pasa con los desiertos más extremos, el factor limitante es el agua líquida, este sería lo que le sigue en términos de habitabilidad en el planeta. O la capacidad que tiene de mantener una biomasa. El fondo oceánico, en temas de las costas, va a tener menos aire y menos energía, y otro desierto de vida aparece. Por eso es que las costas es lo más llamativo, pero entre más profundo te va, pues, parece un desierto. Y tenemos entonces que en las capas polares, ¿verdad? Tenemos mucha agua, pero si esa agua no está en estado líquido, pues no es de mucho, pero tampoco vamos a tener bosques ahí. Y el peor lugar habitable en nuestro planeta son las nubes. Las nubes, la concentración de nutrientes que pudieran venir del polvo y de aerosoles, es tan baja, es un ambiente bien diluido, por lo tanto, ese es el peor lugar habitable que tenemos entonces en nuestro planeta. ¿Verdad? Siempre, ¿verdad? De los años 60 y 70, pero esta idea de nubes, aunque son las nubes diferentes allá, pues, y son más abundantes y permanentes que acá, pero también son de ácido sulfúrico y no de agua como acá. Con lo cual entiendo que sería un ambiente mucho peor, las nubes de Venus, que las nubes aquí en la Tierra. Y aquí que tenemos vida, esto simplemente es un lugar de tránsito, de las formas de vida que se eleva, el polvo se levanta, pero desciende y realmente no mantiene un ecosistema permanente. Ahora, todo esto lo podemos llevar desde el punto de vista matemático, y podemos llevar este concepto de los tres estados de la materia, como la litosfera, la litosfera y la atmósfera, la parte que es sólida o la corteza, la parte líquida, entonces, eso sería el componente de la masa, y esto va a tener una fracción de ser y componente de energía. O sea, que aquí tenemos el mismo concepto que les presenté, de los elementos clásicos, pero ahora nos vamos a adentrar en la matemática de cómo podemos operar esto. Tenemos que definir una región de interés. Mira, yo quiero calcular la habitabilidad de la superficie. En la superficie tiene una fracción. Usted coge un área, un volumen de interés. Yo quiero esta región en particular, pues en este caso lo que quiero es toda la superficie del planeta, ¿verdad? Cierto casquete cerca de la superficie que se compone, que tiene atmósfera, que tiene, que está aquí como amarillo, que tiene agua, pero también parte, una fracción de ella se compone de tierra. Y eso lo podemos combinar, entonces, en una ecuación que les presento aquí. Y tal vez vamos a mirarla de este punto más simple. Y esto es una forma en que estamos trabajando, en la que estamos preparando, de cómo medir habitabilidad, es que la podemos medir, ¿verdad? Como un producto de esa masa por energía, por un factor de escala. Este factor de escala es un factor de la eficiencia, o factor de calidad. Porque si usted tiene toda esa masa de energía, ¿sabes qué? Las formas de vida no utilizan toda la masa y la energía que esté disponible. Usan siempre una fracción bien pequeña de lo que esté disponible. O sea que este número, asumimos ahora a priori de que es un número extremadamente pequeño, pero lo podemos combinar en una ecuación más compleja, y si sabemos los flujos de masa y energía, podemos resolver la ecuación, una ecuación por la habitabilidad del sistema. Y esa ecuación, cuando tú partes de esta ecuación, y sabes que estamos, y ahora vamos a aplicarla a todo un planeta, pues esa energía está relacionada con la incidencia solar. Esa incidencia solar se refleja en un cambio en la temperatura de la superficie, y aquí apareció el término de la superficie, y aquí apareció el término de radio del planeta, porque importa la cantidad de área disponible para la vida. Y aquí la masa se refiere a la fracción de tu volumen que escogiste, ¿verdad? Que vas a tener cierta masa, pero claro, esa masa va a tener ciertas densidades, porque estamos hablando de sólidos, rocas, y después ese factor de escala, podemos asumir un factor de escala que tiene que ver con la eficiencia del sistema. O sea, si tú tienes las tres fases en igual proporción, pues el sistema es más eficiente que si tienes deficiencia de alguna fase. Por lo tanto, llegamos a esta expresión, y aquí es algo bien interesante, porque siempre la habitabilidad, esto daría unos números concretos, pero ese factor de escala no sabes. ¿Y sabes cómo lo podemos hacer? Porque lo comparamos con la Tierra. O sea, si asumimos entonces que ese factor que desconocemos, qué fracción de la masa de energía está usando la vida, pero ponemos que asumimos que un planeta pudiera usar esa misma fracción, pues ese factor de escala se cancela. No lo tenemos que saber. Y ahora entonces podemos comparar la habitabilidad relativa de un planeta con la Tierra. Y toda esta expresión la podemos simplificar en algo que depende al fin y al cabo del tamaño del planeta, la temperatura, la fracción de océano que tenga, y la presión atmosférica. O sea, que estos son cuatro parámetros simples para definir esa habitabilidad global. El único problema es que esto lo sabemos de los planetas en otras estrellas. La temperatura de la superficie, les dije de alguna manera que podemos predecir eso, aunque va a tener mucho margen de error. Y esto, la presión y la fracción de océano es algo que para nada todavía podemos saber de ello. Cuando empezamos a descubrir y a mirar las atmósferas, sí podemos estimar qué presión atmosférica nos daría esa señal suficiente para ser visible. O sea, que ahí vamos a tener algo, una idea de la presión. Pero la fracción de océano todavía implica que nosotros veamos el planeta directamente como un puntito, y eso va a ser tal vez unos telescopios que no van a estar en esta década, o a finales de esta próxima década, pudieran estar telescopios que vean el planeta como un puntito, y pudiéramos entonces determinar, sí, por los cambios de intensidad de luz, cuánta fracción de Tierra y Océano. Y por fin tendríamos, entonces, los cuatro parámetros para empezar, a determinar globalmente cómo se pudiera comparar la habitabilidad de estos planetas con la Tierra. Obviamente, si la fracción de océano aquí en la expresión es cero, pues la habitabilidad se cae a cero. Si la fracción de océano es también uno, o sea, que es todo cubierto de océano, también la habitabilidad se cae a cero, porque eso implica que no tiene continentes que le surpen los otros nutrientes. Entonces, todo esto podemos combinarlo en algún sistema integrado de habitabilidad de los planetas, y podemos asumir algunos valores para ello, ¿verdad? El rango que estimamos del tamaño de los planetas entre 0.5 a 1.5 de radio de la Tierra. Ese es el que le dije que sería tal vez el más probable para que el planeta fuera rocoso, pero recuerde que esto es parte de la teoría, y nos parece que las observaciones nos indican que sí, hay muchos planetas de este tamaño, pero hay también planetas más grandes que esto, y según por las densidades que estamos viendo, puede ser que estos planetas sean simplemente planetas oceánicos, planetas rocosos con una alta cantidad de atmósfera, lo cual lo haría inhabitable, o si planetas gigantes, mucho más grandes que la Tierra, rocosos con una pequeña capa atmosférica, lo cual sería habitable. O sea, que no podemos descartar que planetas más de 1.5 veces, tal vez hasta, llegando al extremo hasta 2.5 veces, el tamaño de la Tierra pudieran aún ser habitables, pero eso es más improbable. Y si asumimos las temperaturas que son necesarias para los organismos complejos, no para microorganismos que puedan crecer las temperaturas bajo cero, o sean extremófilos que puedan crecer las temperaturas sobre 50 grados centígrados, estas temperaturas agradables, pues una presión más o menos de una presión atmosférica, y que vamos a oscilar el planeta en que tenga cierta fracción de océano entre cero y uno, y que nos interesa, los parámetros biológicos aquí es que nos interesa que el óptimo sería para los organismos que, como las plantas, que tienden a tener una, prefieren temperatura cerca de 25, básicamente la mitad entre este rango, que es el que puede subsistir los animales, por lo menos la mayoría de los animales. Entonces, podemos entonces aquí trazar en esta gráfica, cómo todo esto se refleja en la cantidad de luz que recibe de la estrella, y las posibles habitabilidades. Aquí podemos tener la habitabilidad de la Tierra, ¿verdad? La Tierra recibe una intensidad de luz, pues la habitabilidad de la Tierra como punto de referencia en este modelo es uno, este es el estándar de comparación. Pero toda esta región verde es todas las posibilidades, y este sería el promedio esperado, este sería el promedio esperado de la mayoría de los planetas, que este fuera la habitabilidad de cada uno de ellos, o sea que la Tierra está un poquito mejor de lo que tal vez esperaríamos. Sin embargo, si la Tierra estuviera un poquito más cerca, la recibiera más incidencia de luz, pues tal vez sería un poquito mejor para ser una Tierra tropical, no una Tierra buena, porque nos cambia el estado que tendremos ahora, no tendremos capas polares, la diversidad realmente sería una catástrofe ecológica, en lo que se vuelve a adaptar la Tierra a ser una Tierra tropical. Claro, aquí tenemos un problemita que también en esto las temperaturas pueden aumentar mucho, y eso va a depender de la atmósfera que tenga también, el resto de la atmósfera. Y lo que puede pasar es que debido a la humedad, que sirve como también un gas de efecto invernadero, pues las temperaturas se trepen mucho y se salga de esto. O sea que fácilmente se puede salir de este estado. Pero pudiera llegar a un estado mucho más grande, hasta seis veces. Esto quiere decir que en términos, si el planeta fuera más, esto se debe principalmente al tamaño del planeta, si el planeta fuera un poquito más grande, digamos cerca de 1.5 veces, y te hubiera todo cubierto con bosques y un poquito, una presión atmosférica un poquito más alta, pues pudiera tener entonces ser un planeta súper habitable en términos de la Tierra, lo cual quiere decir que la productividad global del planeta sería mayor. O sea, que esto es algo bien interesante que podemos explorar todavía desde el punto de vista teórico. Y es que el problema con esto es que todo esto son ideas que tenemos, pero la realidad es que cuando estudiamos los planetas, pues siempre los planetas nos tienden a dar sorpresas, y vamos a ver qué pasa en el futuro con todo esto. Una de las cosas que nosotros hacemos también, ¿verdad?, para darle una visión de nuestro trabajo, es que aparte de hacer la teoría de planetas habitables, también hacemos, estudiamos, desde el Observatorio de Arecibo, estrellas que tienen estos planetas. O sea, estas estrellas están alrededor de, estos planetas están alrededor de unas estrellas interesantes, unas estrellas que algunas son bien activas, y lo que quiere decir que son activas, es que son bien variables. No es como el Sol, que es una estrella tranquilita, sino que va a estar emitiendo muchas dosis de energía, y esta dosis de energía no es algo que necesariamente acabe con la vida inmediatamente, pero a largo plazo sí le puede hacer daño en términos de mutaciones, y especialmente la atmósfera, a largo plazo la pueden perder, la atmósfera de los planetas. Entonces, por lo tanto es bien interesante, ¿verdad?, explorar cuál es la actividad de la estrella, para tener una idea de qué está pasando en términos, en esos planetas, con respecto a la iluminación de la estrella. Y aquí estamos estudiando varias estrellas, algunas son por comparación, pero estas que tienen, que estoy marcada aquí, Vanna, la estrella de Vanna, Ross, Lightens y T-Garden, son estrellas que tenemos más enfoque, por lo menos en Ross, Lightens y T-Garden, pues sí sabemos que tienen, existen ellas planetas potencialmente habitables, ¿verdad?, y las otras las estamos mirando simplemente por comparación. Estamos trabajando esto con varios estudiantes, ¿verdad?, tenemos a Kevin Ortiz, que lleva con nosotros tiempo haciendo ya las observaciones, ahora empezamos con dos estudiantes más, Génesis y Ariana. Génesis en particular va a ser algo que queríamos hacer desde hace tiempo, es que si estamos mirando estas estrellas, y estas estrellas tienen planetas potencialmente habitables, y estamos cogiendo toda la data de todas las ondas de radio, que son de la estrella, ¿verdad?, emisiones naturales de la estrella que nos dicen la actividad, pero asumiendo que pudieran alguna de estas planetas tener civilizaciones que también estuvieran, en este caso artificialmente, transmitiendo de radio, pues también lo vamos a captar, porque estamos mirando a ellas, pero ahora lo que vamos a hacer entonces es mirar en esa data, que ya hemos mirado desde el punto de vista de la estrella, ahora mirarla en punto de vista de poder reconocer si hay una señal ahí de transmisión que podemos atribuir a una inteligencia que está transmitiendo artificialmente. Esto para nosotros es algo realmente bien improbable, pero lo más importante es que cuando estudiamos lugares habitables, aquí no uno tiene éxito necesariamente por encontrar algo, sino también por no encontrar algo. O sea, y es relevante que tú observes estas estrellas y tú digas, mira, ahí no hay nada, por lo menos transmitiendo como la Tierra y para nosotros con tanta intensidad, pues no hay nada transmitiendo. De tal manera que si algún día en estas estrellas se observa que sí la atmósfera tiene condiciones buenas para la vida, pero ya hay otros estudios que dicen, pero no hay tecnología, por lo menos como nosotros la estamos haciendo ahora. Pues ya eso es relevante para tener un panorama de lo que está pasando en el planeta, porque esa es la gran duda que va a surgir inmediatamente. Tan pronto se descubran algunos gases indicadores de vida, lo primero que vamos a pensar es en seres inteligentes. Pero nada, pero ya buscamos también, y podemos decir que sí, que no, pues eso es algo relevante dentro de ciertas probabilidades. En conclusión, ¿verdad? Los planetas habitables pues tienden, o creemos que la mayoría de ellos tienen un tamaño entre 0.5 y 1.5 veces el tamaño de la Tierra, o sea, básicamente entre el tamaño de Marte y es un poco más grande, 50% más grande que la Tierra, para que tenga una superficie rocosa. Alrededor de 50% de las estrellas tienen un planeta potencial vital. O sea, que la mitad de las estrellas, que son estrellas, no todas en particular, son estrellas F, G, K y M, que son estrellas un poquito más grandes que el Sol y las enanas rojas que ya les mencioné, pues estas estrellas, pero son la mayoría, pues la mitad de ellas por lo menos tiene un planeta potencialmente habitable. Y esto es algo interesante, pero claro, recuerde que esto quiere decir que tiene por lo menos, está en la zona habitable y tiene el tamaño, pero no sabemos nada de la superficie y ahí podemos tener alguna sorpresa. Entonces, solamente sabemos por ahora el tamaño y la masa de estos planetas, algunas veces solamente, algunos en el otro, todavía no tenemos nada de información de la superficie, especialmente cuántas aguas pudieran tener, ni de la atmósfera. Y eso es algo que vamos a hacer en la próxima década. La menor información que necesitamos para determinar la habitabilidad de un planeta desde el punto de vista global, y esos son los modelos que él está presentando y trabajar, es que yo sepa el tamaño, la superficie, la temperatura, que algo que sí se pudiera saber más adelante, la presión, como le dije, algo que también se pudiera saber más adelante, y la fracción de océano. Todo esto pudiera estar dentro de esta próxima década o un poquito más para poder identificar eso. Claro, a la vez que está sucediendo esto, está también, estamos mirando la atmósfera del planeta, pero tú tienes que tener las dos cosas, una es mirar el planeta y si tú ves que tiene oxígeno y que tú tienes metano, pues bueno, buenos indicadores, pero tú con esta información también dices qué tan habitable pudiera ser. Entonces, pues tienes la comparación de que entre más habitable es que tú esperaría más biodiversidad, más biomasa, lo que quiere decir que la superficie debe estar cubierta más de vida, ¿verdad? En términos de plantas, organismos fotosintéticos, en el caso de los océanos. O sea, que tú tienes que tener una idea de la composición de la atmósfera también, ¿verdad? Que eso es aparte, para unirlo con esto, para poder entonces reconocer cuál es el potencial de vida global del planeta. Existen cerca de 60 planetas potencialmente habitables que mantenemos en nuestro catálogo, ¿verdad? Este es nuestro enlace. Estos son todos, siendo optimistas, por eso dice hasta 60, ¿verdad? Pero realmente, en la imagen que le presenté al principio, solamente 24 de ellos son los mejores, ¿verdad? Que son los que tienen el tamaño más cerca a la Tierra. Los otros son un poquito más grandes y pudiera, pues eso traer un poquito de duda, ¿verdad? Pero no es imposible. Y el más famoso de ellos y el mejor para estudiar en futuras misiones es el sistema TRAPPIST. No porque necesariamente sean los mejores, sino que tiene más planetas en una sola estrella, que una observación de la estrella te va a dar mucha información de una diversidad de planetas a diferentes posiciones y por lo tanto, pues vas a poder hacer estudios relacionados con no solamente mirar la atmósfera, sino eventualmente también que podamos saber los demás parámetros para tener una idea global de la vitalidad de estos planetas. Nosotros presentamos nuestro trabajo en diferentes conferencias internacionales, ¿verdad? Y nos conectamos con colegas y nos encanta con colegas especialmente latinos, ¿verdad? No solamente de nuestra isla, sino en el 2019 participamos de tres conferencias y en una de ellas en la conferencia de astrobiología de NASA, como siempre, como casi siempre nos hemos encontrado con Jorge Bueno, ¿verdad? El director del Centro de Astrobiología de Colombia y yo le agradezco mucho la invitación a esto. Muchas gracias. Y estoy disponible para cualquier pregunta. El agradecimiento como siempre es de mi parte hacia ti, de todo el equipo del Instituto de la Universidad del Atlántico y de todo el comité organizador del V Congreso Internacional de Astrobiología para ti, Abel. Gracias. Por supuesto. La primera viene desde la Argentina. Dice así. Otra variable a determinar podría ser el tipo de energía que es transformada por una potencial atmósfera en ese planeta, además teniendo en cuenta que esa estrella sea similar a la de nuestro sistema solar. Sí, mira, en eso está en el concepto del flujo. Para calcular esto necesitamos saber el flujo de la estrella y esa es la energía de la estrella. O sea que sí, bien importante y esa energía de la estrella se traduce en la temperatura de la superficie del planeta. O sea que y tienes ahí es un problema complejo porque también hay diferentes tipos de estrellas y en diferentes tipos de estrellas aunque sea la misma cantidad de energía total el espectro es diferente. Esto quiere decir que puede contener más de ultravioleta importante para los procesos biológicos pero también puede ser dañino para muchas células. Por ejemplo las estrellas enanas rojas especialmente en su edad temprana de formación pues emiten mucho ultravioleta mucho ultravioleta más que el mismo sol que es mucho más grande. Pero esto en el parte de desarrollo y esa ultravioleta puede entonces afectar la química de la atmósfera del planeta puede hacer que poco a poco pierda la atmósfera del planeta con la interacción del viento solar de la estrella durante esa actividad y en lo que la estrella se tranquiliza pues todo intento de desarrollo de vida puede ser que lo bloquee en lo que tal vez se estabiliza más adelante. También cuando ella se estabiliza más adelante emite muy poco ultravioleta entonces cuando emite muy poco ultravioleta pues tenemos el problema que también en ultravioleta es importante para algunas reacciones químicas necesarias para el origen de la vida y por lo tanto puede ser algo entonces negativo o sea que es bien complejo o sea no solamente la energía sino el tipo de estrella que cambia el espectro y ahí pues entonces unos pequeños detalles que tiene que considerar o sea que sí es cierto eso es bien importante la energía de la estrella. Gracias Isabel ¿cuál es la probabilidad de encontrar planetas potencialmente habitables en sistemas solares binarios? Pues sí eso es se ha considerado un problema que se ha tratado desde el punto de vista de que hasta ahora ninguno de los que se ha descubierto se ha descubierto planetas alrededor de sistemas binarios pero ninguno de los que están ahora en el catálogo ninguno de los hasta los de 60 pues tienen un sistema donde sea doble con la estrella esto no es que no sea posible porque se han descubierto hasta más cerca que son extremadamente calientes o más fríos simplemente que no hemos llegado con uno de ellos pero deben existir deben existir en esa zona habitable y esto pues va a depender de las dos estrellas el tamaño que sean las dos estrellas si las dos estrellas son tipo sol pues vas a tener una la zona habitable se extiende de más allá de lo que uno esperaría por una estrella y por lo tanto pues la zona habitable simplemente está más lejos y si estás ahí pues estarías bien si tienes este o el hecho de una estrella como el sol y una estrella enanas rojas que es más o menos una tercera parte del tamaño pero como les dije que es bien activa al principio pues tiene lo mejor o lo peor de dos mundos una estrella que va a ser bien estable y te va a emitir mucho ultravioleta mucho tiempo pero al principio te emito mucho ultravioleta la otra y tal vez la evolución del planeta más que las condiciones en un momento la evolución sería bien rara en términos de la atmósfera del planeta y también de cualquier forma de vida que se haya mantenido en ese estado o sea que si cabe esa posibilidad aunque ninguno se ha descubierto y no sería pues realmente tanto problema o por lo menos eso pensado perfecto gracias a ver cuál de los planetas potencialmente habitables según los estudios que planteaste en la conferencia se conocen sería el más el que más se acerca a las variables terrestres que en un futuro permitan la sobrevivencia de seres humanos pues mira como ahora lo último que sabemos de ellos es el tamaño y cuánta iluminación reciben y la iluminación pues pudiéramos estimar con ello la temperatura pues el que más se acerca en términos de esas dos variables que son tamaño e iluminación pues es uno que se llama T-Garden ¿verdad? este creo que fue descubierto para 2003 hace poco es una estrella que la estrella se descubrió recientemente o sea en estas décadas que es algo raro y entonces y después observas que tiene esto un planeta pero en términos de ese tamaño de la Tierra iluminación eso pero sabes que no podemos saber ahora mismo porque como no tenemos una idea de la atmósfera la atmósfera va a cambiar las temperaturas de la superficie o sea con la iluminación podemos tener una idea pero la atmósfera va a cambiar por lo tanto todos los que te mencioné en el catálogo hasta esos 60 todas son una caja de sorpresa lo que sabemos es que existen que están ahí pero podemos imaginarlo todas las condiciones y las variantes que pudieran tener planetas el hecho de un planeta oceánico un planeta desértico uno con unas presiones altas pero todavía el agua puede ser líquida sería interesante la forma de vida que pudieran casi todo el mundo pudiera volar en ese planeta porque tuviera mucha presión atmosférica este podemos imaginarlo muchas cosas pero para entonces para los humanos las temperaturas de 0 a 50 típicamente lo que es necesario para los animales pues eso pues sin la atmósfera no lo podemos saber por lo tanto pues es algo que eventualmente vamos a determinar perfecto muchas gracias las preguntas como siempre empiezan empiezan a acumularse pero pues el tiempo también es limitado nuevamente en nombre del comité del quinto congreso internacional de astrobiología te doy gracias te damos gracias a Abel para quienes quieran contactar y seguir todas las investigaciones y el trabajo divulgativo del doctor Méndez pueden hacerlo a través de su principal red social arroba pro Abel Méndez en Twitter y a través de allí pueden seguir todo su trabajo nuevamente Abel muchísimas gracias un abrazo desde Colombia gracias Jorge un placer siempre estar contigo hablando y estar con toda tu audiencia gracias claro que sí muchas gracias doy paso a Master Central un abrazo